¿Por qué es importante tener un negocio propio hoy en día? Bien, Serena, una cosa interesante es que actualmente el mercado laboral es inestable. Como tú sabes, puedes trabajar en una empresa, de repente, el año siguiente crea mal, puede estar adquirido. Es importante que nosotros como profesionales o como trabajadores busquemos una fuente alternativa al ingreso. Eso es lo que se reconoce como la cosa de la independencia financiera. Una manera es invertir en bolsa, en fondos de inversión, pero una alternativa también justamente es cuando en un negocio. De esa manera diversificas, de repente tienes un ingreso adicional para comprarte una casa o vehículo. Y de repente, más adelante, ese negocio puede convertirse en el principal fuente de ingresos. Entonces, no vale la pena diversificar a la misma empresa o un negocio. ¿Y aquí en el país, digamos, esto ha aumentado? ¿Es una tendencia o cómo se está desarrollando? Mira, siempre el Perú se ha caracterizado por ser un país de emprendedores, pero por un tema de desigualdad más que por oportunidad. ¿A eso a qué me refiero? Si no teníamos trabajo, taxeaba, ponía una bodega y una serie de... Un ingenio. Así es. Pero no, lo que uno requiere es crear un negocio por oportunidad. O sea, buscar un negocio en el cual uno genera rentabilidad. La buena noticia es que en los últimos 10 años ha habido un cambio de pensamiento. Por ejemplo, los jóvenes antes, hace 20 años, 10 años pensaban en un trabajo. Ahora no. Cuando hemos hecho unas encuestas en la página web que tenemos en la empresa propia, nos hemos dado cuenta de que un 30% sí se está animando a ser emprendedor. Y no solamente buscar un trabajo. O de repente trabajar hasta los 30 años y después poner un negocio. Por otro lado, los adultos, las personas entre 40 y 50 años, ya el auge económico que hemos tenido en los últimos 30 años tiene ahorros. Tiene ingresos guardados. Y entonces están buscando formas en que invertirles. Y nos están buscando desde hace ya 10 años, inclusive, para poner negocios, al respecto de esa belleza, ferreterías, que se lleve infinidad de alternativas justamente para hacer crecer su dinero. Entonces, sí, se ha ido un aumento, tanto en las generaciones jóvenes como en la generación de los adultos. Justamente hablando del tema de inversión, aprovechando de que estamos, digamos, en esa temporada de verano, ¿qué tipo de negocio sería rentable? Bien, si vamos a buscar un negocio por temporada, como decirlo de esta manera, son los negocios como joderías, negocios, todos los chicos salen del colegio actualmente. Entonces, el tema de actividades, digamos, de verano, academias, clases de baile, preparación escolar, es un mercado interesante. Por otro lado, también el verano no se anima a hacer deporte. Entonces, hay muchas personas que practican, por ejemplo, el cross-business, que simplemente es hacer actividades, ejercicios cardiovasculares y otras cosas en los parques. Se puede pedir autorización con la municipalidad para hacer ese tipo de actividades. Los municipios, por ejemplo, Lima, es una ciudad que tiene que hacer una ciudad de espacios abiertos. Eso falta mucho, ¿eh? Para el último, por ejemplo, hubo un problema con la pileta de chorrillo que todo el mundo se metió. Entonces, los municipios se han dado cuenta de que se requieren espacios para que la gente pueda pasear los domingos, los sábados. Y si tú tienes una idea de negocio, de repente, un negocio es remolada, puedes conversar con un municipio y ver qué ferias e eventos se están realizando para que tú puedas entrar. Oye, al interés, tú ya estás formalizado. Entonces, son negocios que se pueden trabajar. Y en fin de importación de ropa para verano, pero para eso habíamos empezado de repente en noviembre o diciembre, porque hay un ciclo entre que traigamos mercadería de China, por ejemplo, que son unos dos meses para aquí a Perú. Son algunos ejemplos que podría gustar. Si yo me animo en esa temporada, justo como comentábamos, de poner mi puso de cremolada, de rampa guía, qué sé yo, ¿es realmente rentable ese tipo de negocio? Bien, siempre nos preguntan por un negocio particular si es viable, si es rentable. Yo le digo a las personas, no se trata de idea de negocios, se trata de modelo de negocio. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente hay tres pasos. Si yo vendo cremoladas, o helados, o jugos, que son iguales a los demás negocios, entonces la gente se va por el tema de precios. ¿Y qué va a pasar? La gente va a ir a los locales que son más grandes que los míos, cuyos precios son mucho más baratos. Voy a vender, sí, pero no necesariamente voy a ganar. Lo importante de un negocio es que se genera rentabilidad, no ventas, la gente confunde ventas con rentabilidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tres pasos. Se llama igual de la diferenciación. Número uno, si vas a poner una empresa como la que ya he mencionado, de cremoladas, lo que tenemos que buscar son nichos de mercados. Por ejemplo, gimnasios. La gente quiere hacer deportes, quiere bajar de peso, hay gente que quiere estar sano. Entonces, de repente un concepto nuevo del cual hagamos cremoladas, que son los que se disfrutan básicamente, pero que en vez de que le pongan azúcar, de repente algún tipo de un gran de natural, ¿no? Si le gusta miel, de repente stevia, pero en las otras hojas, más que el tema, digamos, el sintético. Hay frutas que son menos caloricas que otras. Entonces, si uno se puede afiliar en un barco o un gimnasio, ponerse cerca de repente en un centro de... quizás vamos a tener un centro de espectadorito donde la gente corre. Entonces, hay varias formas de trabajar eso, ¿no? De repente, personas que tienen problemas de salud, ¿no? Entonces, poner de repente cremoladas, pero con algunos otros insumos, de repente para mejorar la digestión, la salud, buscar siempre en estos mercados, es la solución. Una vez que un niño, por ejemplo, el niño quiere de repente un envase más lúdico, de repente con figuritas, con formas, que más que una comida, sea un juego para ellos. Entonces, una vez que identificas a tu público, identificas lo que ellos quieren, lo que es ese es un producto, específicamente para que una solución, como tiene el producto, ya sea a través del envase, a través de los insumos, a través de la atención del cliente. Imaginemos que de repente me enfocó a los niños, me convierto a la primera vez que he caído, empresa cremolada en Perú, especializada en partes justamente para ellos. Al ser el único en el mercado, entonces yo puedo manejar los precios, porque le genero valor. Al generar valor, el negocio va a ser rentable. Eso es lo que llamaríamos, digamos, ventaja diferencial. Así es, así es, justamente diferencia entre los demás, conoce a tu mercado, y crea un producto que le genere valor. Si le generas valor al cliente, la gente va a pagar por eso. Entonces, en este momento, el negocio va a ser rentable. Considerando que Lima, digamos, es una ciudad, no es tan grande, pero sí hay mucha cantidad, digamos, de población, los lugares específicos para poder poner ese tipo de negocio, me comentabas que era el gimnasio, pero ¿qué otros lugares nos podrían hacer? Siguiendo con el tema de los nichos de un mercado, hagamos asociaciones, por ejemplo. Si yo de repente quiero enfocarme en gente que trabaja, puede ser la zona de San Isidro, de repente a mediodía las personas quieren salir a una remolada, pero ¿cuál es el problema con ellos? El tiempo. Entonces, buscar un espacio pequeño, ya sea para que la gente venga a buscar su remolada, tenemos que trabajar el tema de tiempos, o que hagan su pedido por WhatsApp o el tema de delivery. De repente, hay un colegio que está haciendo locaciones escolares, una academia deportiva, asociarse también con ellos. Actualmente, en Lima hay un montón de espectáculos públicos y privados, conciertos, partidos de fútbol, ferias, asociarse, participar con los municipios, empresas privadas, empresas de eventos, para poner en el stand. Entonces, siempre hay, siempre hay, hay muchos temas que se irá a buscar. Un perdón tiene que ser una persona que siempre debe salir a la calle, preguntar, conversar, y de esa manera vas a encontrar un lugar donde ponerlo. Y de repente, mucho más, mucho más inclusiva rentable que un local. Justamente, te quería preguntar ese tema. Si es que yo me niego a poner un puesto, poner un local, digamos, ¿cuáles son los procedimientos que deben seguir las personas para poder, digamos, hacerlo legal, estar dentro del marco de la legalidad? Bien. Existen en el Perú seis pasos para formalizar un negocio. Eso no implica que los tengan que hacerlo seis, va a depender del tipo de empresa. Voy a poner el ejemplo más simple y de los nuevos un poquito complicado. Si yo de repente quiero poner un negocio de remuneradas, etcétera, no quiero iniciar para ver qué tal me va, la manera más sencilla sería la siguiente. Número uno, los pasos legales. Voy a... Hay dos tipos de empresas, persona natural y persona jurídica. En este caso, lo más recomendable sería decir, persona natural con negocio. En la cual, no tengo gastos de construcción, o sea, no hago otra vez necesitar registros públicos y directamente voy a relacionar y sacar mi rumbo. Y en este punto, en el SONAT tienen diferentes regímenes tributarios. El nuevo RUS, la régimen especial, el régimen general y también el nuevo régimen tributario. El nuevo RUS tiene una ventaja, bueno, en la cual no se lleva contabilidad, no hay contadores, los importos son baratos y el monto es esas ocho mil soles. Entonces, podrías acogarte al nuevo RUS en este caso y con el nuevo RUS tener... si vienes ocho mil soles vas a pagar cincuenta soles en impuestos al mes, lo cual es un ahorro. Lo siguiente son los colaboradores, pero al inicio los puedes hacer tú mismo, así que en esa parte te la obvias. Licencia municipal sería necesario si tienes que poner un local, pero de repente al inicio puedes trajar un negocio de delivery o poner un local en un supermercado o de repente las licencias son mucho más posibles de trabajar. Básicamente como eso serían las metas que requieres para estar en orden, tranquila y con nuestro negocio. Las licencias justamente de lo que estás comentando, más o menos cuánto tiempo demoran, ya que ya comenzamos la temporada, a lo mejor alguno ve la nota, se anima y más o menos es un buen proceso. Depende de cada municipio, pero en términos generales hay una modalidad en la cual ahora tú consigues un local, vas a la municipalidad para ver si ese local está ubicado en la zona donde el plano de justificación permite poner justamente un negocio de crema heladas y una vez que lo ubicas se presenta la documentación, digamos el plano del local, algunos adicionales de la documentación y lo que haces es hacer una declaración curada, una declaración curada para que el público esté viendo es yo como emprendedor le digo a la municipalidad que ya cumplí con todos los procedimientos para poner el negocio y al día siguiente la municipalidad debería decir ese municipal en funcionamiento, o sea, ya podrías operar el día siguiente, obviamente después de unas semanas la municipalidad y Inés iba a ir a verificar que todo lo que ha declarado se hacía como el tema de la educación, el tema de los distinguidores y todos los temas que más de seguridad. Entonces, presenta esa documentación y el día siguiente podrías inclusive ya operar tu negocio. Son unas nuevas ventajas que está justamente generando este gobierno por el tema de las políticas. Por el tema de las reguladas, ¿qué tan importante es el aspecto de la inversión? Si voy a iniciar mi negocio, ¿cuánto podría en el caso de ese tipo de... Bien, vamos un poquito a ver cuáles son las partes que uno requiere el tema de inversión. Está el local, la compra de activos y el capital de trabajo. ¿Correcto? Pero en Lima, en provincia está bien, el principal problema de los emprendedores es el local. Actualmente en Lima los locales son muy caros. Estamos hablando de peinó y de ubicación puede ser 3.000, 4.000, hasta 10.000 soles. Si voy a empezar a hacer un negocio esa podría ser una barrera importante. Entonces, ahí lo que recobiendo es o entrar con un negocio de delivery o poner un pequeño puesto en el mercado, un negocio de 2x2, de tal manera que bajo mi costo más o menos a 2.000 soles de rentar la mensual. La compra de activos mínima entre la refrigeradora, la congeladora y las máquinas para hacer mis productos y también utensilios de asciende desde 5.000 soles a más. Entonces, meteremos 5.000 soles. Y lo otro es lo que se conoce como capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Más o menos en promedio por cada 10 soles que vendes un producto el 50%, 5 soles escasos en insumos, materia prima, el personal que lo trabaja. Entonces, si tú, por ejemplo, estimamos tener unas ventas de 10.000 soles al mes, requerimos un capital de trabajo del 50%, estamos hablando de 5.000 soles. Entonces, si quisiera tener un pequeño negocio con una venta estimada de 10.000 soles, le requeriría alquiler 2.000 soles, activos 5.000 soles y un capital de trabajo de 5.000 soles estaría cerrando unos 10.000 a 12.000 soles para empezar. Puede ser que no déjumo lo trabajas, de repente me puedo prestar algunos activos, si lo hago yo mismo, pero digamos que ese día es el punto de partida y eso obviamente puede ser mucho más dependiendo de cuán grande quieres que sea tu local o inversión y todo lo demás. Pero el público al que estás dirigido. Así es, pero siempre recomiendo a mis amigos aprendedores empezar con lo menos posible, sería eso un producto mínimo viable, ¿para qué? Para primero aprender si al cliente le gusta tus regoladas, una vez que tú manejas y conoces a tus clientes ya recién puedes empezar a crecer. No tiene sentido tener un local gigante si es que no hay clientes. Claro. Entonces siempre es siempre el primero empezar en ese tema. Justamente que tú manejas ese tipo de tema, eres un experto, ¿en invierno se podría seguir con ese tipo de negocio o va a ser igual la rentabilidad a las ganancias o se recomienda digamos también? Mira, por ejemplo, en otros países, no pasa tanto en el Perú, los centros comerciales tienen ambientes con aire acondicionado entonces básicamente el tema de la sucedería desaparece. Si tu negocio lo vas a poner de repente en un centro comercial, en una galería, sí, todavía puede funcionar. Obviamente las ventas de verano van a ser mucho mayores a las de invierno. Usualmente en ese caso tienes los caminos. Sigues más por futuro. Recuerda una cosa importante, tú vas a crear una marca. La gente se aporta a esa marca, que le se aporta en crema helada. Si quieres continuar en invierno, podrías ir con la crema helada, sabes que eso va a bajar. Entonces tienes que buscar algunos otros productos, de repente dulces, batidos, alguna cosa que podría de una manera complementar tus ventas en invierno. La otra opción es que cambies de actividad, vendas postres, cafés, productos que la gente demanda en invierno. Lo que sí, nosotros recomendamos que en ese caso tengas otro nombre comercial y otra línea gráfica o distribución para el negocio de invierno. No podemos mezclar para bajos con gamotes. Una cosa es mi marca, mi imagen, mi formato de moladas y otra va a ser para mi negocio de seguida. Entonces tendríamos que hacer un pequeño cambio de deseta en el local para que el cliente no se confunda. Eso es muy importante. Interesante. Aquí en Perú ¿se conoce algún, digamos, algún negocio de cremolás exitoso que tenga ya un nuevo posicionamiento? Sí, hay como 10 en realidad. Te explico algunas en base. Siempre es importante tú como emprendedor que se le conoces como base marketing. Analiza a las empresas exitosas pero sobre todo pregúntate por qué tienen ventas, por qué tienen clientes y cada una tiene ciertas características peculiares. Casos, por ejemplo, como que mueras Angélica que está en la Molina ya más de aproximadamente 30 años. ¿Cuál ha sido su éxito? Básicamente es una variedad. Tú vas y tienes unas 30 a 35 variedades de frutas combinaciones que ella misma justamente ha creado. Entonces, imagínate que vamos con la familia a cada una de otro sabor diferente. Entonces, esta es la opción de escoger. Y leí otra vez porque de repente hoy día probaste una remolada de mango con maracuyá y la próxima de repente es el mollo. Entonces, juega mucho con el tema de la variedad. Y depende de sus especificidades que lo pones con cliente y o que es una manera más conocida. Hay una recomendación es de que si bien tú debes dar opciones a tus clientes también tú debes dar recomendaciones. O sea, combinaciones que tú has trabajado, preparado, que saben que van a gustar porque al cliente también le gusta que lo guíen. Le digan qué cosa es lo más rico lo más sabroso y de esa manera el cliente vuelve. Ahora, inclusive, el mercado ha cambiado bastante. En Miraflores, cerca de la Tenedin está en la buena mezcla que lo que hace es un poco más el tema lúdico. Hay unas pequeñas burbujitas comestibles y que se ponen el ajuste y también ahora es un problema también a las cremolas. ¿A qué público van los niños? ¿A qué niña no le gusta masticar, jugar con su comida? Ese tipo de opciones. Entonces, buscar siempre algo adicional. En esa línea también, de repente, si vas a poner un negocio pequeño, un negocio al paso, es importante el envase. que sea grande, que de repente con una cobertura, recuerda que comienza en verano, vas caminando por la calle y en un minuto ya se inventó tu producto. Sorrentes grandes, el empaque es importante mucho sobre todo si vas a hacer que la gente comre tu local, pero consuma fuera de tu local. Hay negocios como Kurish, que es otra empresa similar a un negocio habitual, pero que también está viendo el mercado adulto. Entonces, no solamente está el cremolado, sino también está el tema de licores, como el mundo hace productos de ron y otros que no hace pisco. Entonces, hay un mercado que de repente quiere refrescarse, pero en vez de tomarse un pisco tradicional, de repente una presentación en cremolada, pero con un poco de vidas espirituales de alcohol para darle un poquito de entretenimiento para el producto donde se trabaja. Y bueno, están las típicas negocios que son los clásicos, los que tienen años, los tradicionales, por ejemplo, está el guarique en Ducana que se llama Yayo, también está, que están en la Victoria y en Breña, que son los que tú vas y encuentras el sabor de antaño, el sabor tradicional, que se venían con la bolita. Entonces, también, también está ese mercado en el cual la gente busca lo de siempre, para todo, para todo público. Y el consejo que le damos a nuestros amigos emprendedores es que conozcan, visiten esos locales, pero ustedes encuentren cuál es su público objetivo, cuáles sus clientes, cuáles ustedes quisieran atenderlos y creen un producto diferenciado. Esa es la clave para que el negocio sea rentable y ustedes puedan crecer un buen empresario. Gracias.